Vox se come el bulo más absurdo posible. Un vídeo sobre los Juegos Olímpicos de Londres se ha vuelto viral en las últimas horas. Los protagonistas de la escena son la periodista Exascun Ruiz cuando trabajaba en televisión española y la leyenda del atletismo Usain Vox. La propia periodista destapó el bulo en su cuenta de Twitter indicando que se ha manipulado una entrevista para engañar con un bulo. A los que interese la verdad, este es el enlace a la entrevista y al audio original. Se podría pensar que era evidente la manipulación, pero hubo quien no dudó ni por un momento. Es el caso del responsable nacional de prensa del partido de extrema derecha Vox. Usain Vox muestra más respeto a nuestro himno que la periodista de la televisión pública española. Todo un ejemplo de deportista. Quien es grande dentro de la pista, lo es fuera. Un pequeño consejo desde contrainformación a los jefes de prensa. Confirmen sus fuentes para, al menos, no hacer el ridículo.